En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el próximo 30 de julio, desde el domingo 23 de julio y hasta el próximo 6 de agosto, edificios públicos de los tres poderes de gobierno y de los 60 ayuntamientos permanecerán iluminados de azul para enviar un mensaje de concientización a los tlaxcaltecas sobre este flagelo social y la importancia de fortalecer la igualdad de género. La secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, encabezó el encendido de las luces de la Presidencia Municipal de Tetla de la Solidaridad y posteriormente del Palacio de Gobierno en la capital del Estado. Arrancamos una primera parte de estas actividades que tendremos durante dos semanas y en el que ustedes verán los edificios principales de los municipios y del Estado, tanto del Poder Judicial como del Poder Legislativo, iluminados de color azul, puesto que este color representa la lucha que da la Organización de las Naciones Unidas en contra de un delito que afecta a millones de personas en el mundo. Estas acciones forman parte de la estrategia del gobernador Marco Mena para fortalecer el respeto de los derechos de las mujeres y a la construcción de una sociedad igualitaria. Además, tendremos durante estos próximos 15 días actividades en las que participan 19 municipios y en los que tendremos conferencias, talleres y que les permiten a quienes trabajan en las administraciones municipales tener las herramientas para poder detectar cuando sucedan este tipo de casos y cómo poder orientar a quienes son víctimas y a sus familias, que encuentren los caminos para poder atender de manera correcta esta temática. A estas actividades se sumará la inauguración y puesta en marcha del Centro de Justicia para las Mujeres el próximo 2 de agosto. Con información de Maritza Hernández, Ahora Noticias.